Música 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 Que pienso que todo es al mar Y aunque nunca se va a terminar Otra vez se va a quedarse Y otra vez todo vuelve a llenar Que pienso que todo es animal Y aunque nunca se va a terminar Y otra vez se te va ardiendo el tiempo Y otra vez todo vuelve al final Y otra vez, otra vez